bueno hola a todos en este vídeo vamos a eliminar el llamado csgoclet.com es un molesto buscador que nos aparece en varios navegadores el cual no nos deja navegar adecuadamente y nos interrumpen lo que son las búsquedas bueno para primero que todo van a la descarga del vídeo está este programa que se llama malwarewarebits lo descargan, lo instalan, es muy fácil de instalar y cuando ya lo hayan instalado le dan aquí en menú principal y luego en analizar el programa empieza a analizar, pues yo ya eliminé el virus, me funcionó entonces esperamos que analice luego se van para la parte donde dice cuarentena y aquí les va a aparecer un poco de virus que dice como POP, algo así empieza por la letra P, le dan borrar, reinician el computador y listo se solucionó el problema, eso es todo